Hola, soy Manuela Pinto. Yo soy I Love Jesus. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Se viene la tercera edición de Conexiones, un híbrido entre festival y fiesta popular. Será este 31 de marzo en la rinconadita en Tulcán. En escena 039, Mina, Fabricante, Fidel El Juri, La Sibio Bohemia, Guayanay, Taita Machine, Ahuma, Paramocumbie y Nuktaba. Nos vemos en la montaña. Esta semana salió el tráiler del cortometraje Capitán Escudo, un héroe 100% ecuatoriano. Toño Cepeda hará la música para esta pequeña película planificada para junio de 2018. Nueva expo en Guayaquil, en Espacio Violenta. La muestra de espacios particulares presenta las obras de nueve artistas que ocuparon una casa-taller por 10 meses. Y la expo está abierta hasta el 13 de abril. Dos días antes de su show en el Estéreo Picnic, la máquina sacó el video de Shiva. El video fue dirigido por la destinosa del teléfono y es como un ritual de brujería para viajar hacia los tres colores primarios. Atentos al primer sideshow del descanso. Este 29 de marzo en el avión Cuenca. Don't Be Left Out es un nuevo concepto de fiesta a cargo del DJ Matt Toll Frey. Junto a Pedro Aguirre y a M.O.P. Por el motivo de la temporada playera en Guayaquil, todos los martes y jueves de marzo y abril, va a haber música en vivo en el Teatro Sánchez Aguilar. Y nosotros tenemos un giveaway de cuatro entradas para cuatro shows de abril. Un giveaway, giveaway... Abba Cook y el Iguana Invisible el 5 de abril, Alex Eugenio el 10, Steven de Agenais el 19 de abril y Paola Navarrete el 26. Lo que tienes que hacer es subir una historia de Instagram con una foto de tu ciudad, o sea, Guayaquil, y escribir, quiero ir al festival de otra música. Etiquétanos en tu story para poder verlo a tiempo y tendremos dos ganadores para los cuatro shows. Cadáveres Ticito reactivó sus redes con esta foto, anunciando nueva música y show. Los Cabras y Finlandia-Singapur se van de gira a Colombia junto a Pánico. Tendrán siete fechas en el país vecino. Ya está abierta la convocatoria de la nueva edición de Música Ocupa, con la composición de micropiezas. Si eres músico clásico, esto es para ti. Eso fue todo por hoy. Déjennos un like, suscríbanse, comenten, todo, todo. Chao.